En cabina, DJ Gordy Grey 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 Si es una vacuna, mi amor, no se me la va a salir Y yo soy de tu hija, que sabes ver Allí, ay, 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 ay Yo no te voy a dejar, ay, 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 ay Y yo no te lo toco, sé que es tu casa, la espera Situar en tu casa, que no te lo toques, me la vases Y yo no te lo toques, me quise mandar, me me los a todos Y yo no te lo toques, me quise mandar, me llenar Tu mar, tu baile, tu vas, te quise llenar y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y La pasta me batigen, dos, y aquí pierda me acentろ La pasta me batigen, dos Bueno, baila, como si me hubiera malajas Matasalelu Baila, como si te hubiera Andrés Ecoloki Y aquí pierda me acentro Baila, como si me hubiera y aquíивает Baila, como si me hubiera weniger Vamos Baila, como si. Aplástalo para ti A la izquierda Aplástalo para ti Es una forma especial de moverlo Míralo, rompelo Y es de capa, también es de los segundos Míralo, rompelo, rompelo Y es de las herramientas que hacemos Míralo, rompelo, rompelo Y es de capa, también es de los segundos Míralo, rompelo, rompelo Ciembra mucho mano, aplastame cañelo que me quiera te cuesta la chiquero y 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 Encapina DJ Gordy Gray